y él nos va a cantar me llega aplausos para César aquí desde muy lejos así es que se merece un doble aplauso este amor ya no tiene remedio me está causando mal pues yo sé que ya va a un infierno a un punto sin final porque me lleva me lleva me lleva la angustia y no puedo vivir porque me quema me quema me quema por dentro saber que te perdí ya lo ves yo te sigo queriendo la mesa de mi temor sin saber si tú tienes tristeza aquí estás aquí estás tu nuevo amor porque me llega me llega me llega hasta el agua y no puedo vivir porque me mata me mata me mata tu ausencia por uno saber de ti Música Ya lo ves, yo te sigo queriendo a pesar de mi temor Sin saber si tu tienes tristeza o quizás un nuevo amor Porque me llega, me llega, me llega hasta el alma y no puedo vivir Porque me mata, me mata, me mata tu ausencia por no saber de ti Música